ya oficialmente estamos llegando a guanajuato miren vamos a ver quién está aquí con nosotros en este día hermoso y precioso solamente amiguriches de noche por aquí centro histórico nosotros vamos a lo histórico según y cómo se ve ahorita de día de noche ahorita de noche a ver cómo se ve de día a la mañana venga más los envidiosos van a decir que andamos en europa estamos en guanajuato en guanajuato pero en realidad andamos en europa andamos en europa tienen las casas arriba de los cerros igual que aquí no hay cierre de veras muchos lugares sí igualito como aquí pues esto es estilo europeo donde vives a la casa de llan mero arriba como llegas caminando con tres días grabar aquí vamos a llevar a abril al callejón del beso al callejón del beso le vamos a conseguir alguien para que te dé beso aquí y luego le dije que va a decir que sí y luego le dije que va a decir que sí jajaja o no más y andamos y pues vamos a ver que es de tráfico eh como que hay un chingo ah de eso decías que estaba bien pienso que para nosotros es el centro histórico ¿no? ¿dónde? por acá por acá pero no sé que tenga que pasar ¿está cerrado? no, sí, sí podías ¿no? ¿dijo que no? ¿qué les ha pasado? los está... el centro histórico de esta manera ah, yo pienso que hay de... pero miren, no a lo chido eh de puro túneles ¿sabe qué historia habrá con todo esto eh? y más la historia de estar atorados aquí vamos a sacar el... si es año nuevo y aquí con las oferencias de mi mujer que vamos a Guanajuato y luego mi niña la más grande sí y luego acá bueno hasta acá no le importa no más quiere llegar al hotel ¿y a ti? no quiero llegar al hotel yo quiero ir a ver a 150 metros del centro este y una cosa de las aventuras que nos aventamos sin hotel y sin nada no más decidimos venirnos para ver si qué vamos a encontrar por acá miren, no más que de tráfico tenemos aquí en este túnel eh les saco la cámara miren, hasta aquí ponen la graffiti esto también hay en Guanajuato ahí para que no se pierdan ya sepan dónde andan por si andan por aquí desesperados sepan que van en buen camino miren aquí es donde El Teatro, Jardín de la Unión, Centro Histórico, Posada Santa Fe, Edelmira y sabe que otro como le escribieron gracias gente miren aquí ya oficialmente nos metimos vamos a ver que show miren mi amor eres famosa todos ustedes se te quedan viendo no me pites no me pites escuela primaria Benito Juárez a ver cuántos venían a esta escuela ah qué chido ya estamos en el mero centro ahora lo más chido de hacer es poder encontrar un hotel pero como somos tan buenos de la ley de atracción uuuh a ver Lial deja tu celular chequen esto miren qué bonito ah hubiéramos hubiéramos checado aquí la navidad nada si no vamos a encontrar una cosa así que hay mucha mucha gente dos horas máximas de parada dos horas máximas de parada venimos un día en la moto no se te hace chido? no te traí la moto? no te doy dale es que no está pues no estaría mal eh queda del lugar donde vamos ahorita de aquel nos lleva por ese lugar y los envidiosos van a decir que qué? que andamos en que no en guanajuato para en realidad andamos en europa envidiosos para que sepan miren miren ahí están las piñatas por si alguien le quiere pegar a una mira échale Lial pero que chido si nos dejaran entrar donde? no pues si va a ser de ellos espero que nos dejen entrar tiene como 50.000 la moto no sabe por qué casa de terror casi pienso que sí aquí en guanajuato hay más que de gente ahí chicos si llan llan son las son 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 Miren nomas allá arriba. Por el túnel. ¿Por el túnel? Ok. Ya fuiste a... ¿Sabes qué? ¡Wow! ¡Qué lugares tan chidos! ¡Qué bonito lugar! ¡Tan chidos! ¿Mande? Un montón de túneles. Y la cosa es de venir caminando después. Eso es lo chido. Vamos a ver... Nosotros estamos ya saliendo del centro de... Guanajuato. Guanajuato. Entonces, ¿derecho? ¿Dónde está? Sí. ¿Para acá se llama izquierda? Sí, izquierda. Por eso te estoy diciendo derecho. ¿Por qué? Izquierda. Esperen aquí, déjame decir. Pues nada más se puede decir por aquí. Sí. Por ahí. ¿Aquí dónde? Bésima. Ya agarramos aquí un lugar aquí en Guanajuato. A la... A la brava. Nos venimos, no lo preparamos o nada y veo que está un lugar más o menos de bechido. Ahorita un ratito se los vamos a enseñar. A ver qué opinan ustedes. Y aquí va a ser nuestro hospedaje por el día de hoy. ¿Qué es? ¿Tu cuarto, ya? Pues es ahorita de... Eso, qué belgüentos. No, me dijo que las maletas... Y aquí vamos a la habitación. Vamos a ver. Y miren, aquí está el hotel. Está chido. Para estar aquí en Guanajuato. Aquí cerquitas, como a un kilómetro. Para ver si se ponen a caminar. Este, dicen que no. Que está muy... Que mucho caminata. Hoy no más. ¿Dónde está la alberca? Uh, miren. Tenemos alberca. Se nota como que calientita. ¿Aquí no problema? ¿Estaría chido? Más que acá mi mujer no me trajo shorts. Si no... ¿En calzones, tal vez? También, también. ¿Por aquí? O sea... No creo que no. A ver, salón. Ya se perdieron. Se, 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 se... Y vamos a caminar ahorita como un kilómetro. Ay, se te mereciste a lejos. Ven al hotel. Que vean, eh. Uno, dos, tres, cuatro. Si quieren venir. Solo caben cuatro personas. Y ahorita nos vamos a echar la caminata. Dos, cuatro. ¿Dónde? Y caminan por las escaleras. Miren. Ahí también este... Elevador, eh. Espera la. Oso de enfrente. ¿Tú, vamos? Ahora sí a la caminata. Que nos dijeron... Que en 15 minutos llegamos al centro. Así que vamos a ver. Mi bonita es aquí. Si llegamos. Sí. No te creas, no. Vamos bien huevos. En parte de la aventura que vamos a hacer. ¿Qué va a hacer, Lía? Vamos a caminar. ¿Qué? A caminar y investigar y comprar. Ande. Y vamos a ir al centro caminando. Así que... ¿Saben qué hay que cruzar por aquí? Yo pienso que sí. Vénganse. Vénganse. Escúchenme a mí. Yo soy el... Yo vengo aquí diario. O si quieren subir al autobús. Como quieran. Sí, histórico. Aparece el chupacabra. Ah, miren. Acá para una... Miren. Que llegando nos encontramos una feria. Que llegamos para otro lado, ¿no? Ey, se me hace que sí. Se me hace que el centro iba más para adelante. Sí, porque era... Pista de hielo. Pista de hielo. Uh, ¿vamos a verla? Tiene más que... Que chido. Vénganse. Vénganse. Ok. Este es el Teatro de Vallada. Aquí. aquí entonces vamos a ver donde ahora si se me es que es el lugar de la comedera vamos a ver miren donde andamos ahora aquí en tusquista el lugar de la comedera a ver que show por estos rumbos dijeran pero que bonito eh la verdad de tener esa clase de lugares esta chido esta bonito pero cuando la verdad que esta chido aqui en la casa esta chido aqui en el lugar es como poco de plástico miren con un frio o que tantito ay Lía como esta? mucho frio? mas o menos pero chidas ajá miren nomas que son los tiempos de aquí que parecen de los tiempos de ¿eh? esta fue la comida que nos llegó mas ricas hamburguesas de sirloom y alla Lía con su pasta para que vean asi es como nos siguen de rapido asi de rapido la verdad muy rico y delicioso cuando anden por aqui si vale la pena eh delicioso bien piñatas a ver Lía y hasta ahorita como te gusta aqui en Guanajuato? me gusta mucho si te gusta ¿por? como que esta muy bonito ajá y hay cosas que hay unos restaurantes chiquitos que tienen la comida muy bonita ajá que chido que chido asi que miren miren está por eso que ha tenido elote ¿no? oh eso que ya sanamos ¿no? si ahorita nos echamos unos elotes también verdad miren vamos hotel no se imaginen como era aqui en estos tiempos oh mira aqui hay un trolley la virgen y el virgen mira aqui hay un trolley papi la virgen y el virgen Oh, aquí es donde subimos, por aquí subimos, miren aquí viene un trolle, que chido, para dar una vueltecita. Miren, estas envidiosas no me dejan ir aquí a un antro de Mike Rush, que se llama, la verdad se ve como chicas suaves, hello. Por acá vamos a cruzar, por este rumbo, aquí en Guanajuato, a ver, todos te querís, ah gracias, 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 vámonos, por aquí dice Lía, fugamos, oigan, en cuanto algo en Guanajuato de la noche se parece a la llorona, hijo, y no eres tú, no, miren nomás, increíble, este lugar, miren nomás, parece, Europa, wow, miren que me traiga el bron, lo tengo que mandar por aquí a grabar, grabarle aquí como se ve, miren aquí con las palmeras el techo, a ver Lía, donde andamos, ya chidamente, uh, aquí hubiéramos comido mejor, aquí se tiene en el calentador, en el calentador, ah 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 si 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 estuviéramos en otro lugar, menos blana fy guau 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 si hey que parece Los otros de Europa y todo ese tipo No, no, no Tenemos más Tenemos más Que otros lugares tomates Oh, de veras, vino John Wick Hoy los dos Con los Hunter, John Wick Miren nomás este lugar Increíble Llegarle la mano a alguien No manches Para todos ustedes que han ido a Europa Y todo eso, miren nomás Este lugar Increíble Muchos ni van a pensar que aquí es Guanajuato Vamos por ese lado, primero No me importa, nomás para ir así y dar la vuelta Venganse, para verlo No más Venganse, venganse, niñas Los quería Para que vieran No más Lo fregón que está aquí En México y en particularmente Aquí en Si nunca han venido a Guanajuato Y quieren tener una experiencia chingona Tienen que venir aquí, miren Yo no sé Tienen que ir de donde él pones el ruido Aquí arriba No me importa No manches, miren nomás el papalote, dulces para mañana que vengamos aquí en la mañana si vienen de fiesta, la verdad que vale pena, hay un chingo de antros por aquí en el centro nosotros no podemos ir por las niñas, pero si vienen de solteros o de chidos, la verdad que vale la pena mire nomas que chido por aquí, ah deja tomo una foto aquí, no manches, que chingo wow el teatro Juárez, que bonito, y más ahorita, ahí les va eh, ahí va y aquí estamos en el teatro de, que es el de Juárez, teatro de Juárez miren aquí es el puro lugar de los bares eh, si van a venir a echar fiesta aquí pueden andar muy chidos y toda clase de música ¿de qué? anda, échale rock no sé si sabes jajaja jajaja este con plato ahí arriba todavía está en la caminata este, oh que chido, aquí con el agua chido ahora aguanten Andén no no ¿Qué tal la banqueta le llaman? 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 En el pan ¿Está listo para celebrar o qué show? ¡Holy shit! ¡Holy shit! No tenemos ni la idea de dónde andamos No agarramos de tour Nada más vamos a subir por acá arriba Para ver qué show Miren nomás Entonces lo bueno que en cualquier lugar llegas hasta Roma preguntando Mariel ya preguntó Que por acá está el tren Que nos lleva a Que sabe Chido para subirse uno a ¿Dónde esos trolleys? Para ver hasta dónde nos llevan a dar la Vueltecita Está chido Para que sepan Para que sepan lo bonito de México Y más aquí En Guanajuato No sé cómo se llama Pero me imagino que es parte del centro Pero ahí está el Teatro Juárez El viajero Cuídese Feliz año ! ¿A dónde corrieron? Doce y media Le condicionó Dos y media First y vamos hasta allá arriba finalmente ya lo encontramos y vamos a ahorita a comprar nuestro boleto miren ahora vamos a subirnos aquí pero miren lo inclinado que está la línea amarilla hacia adentro la ventana de enfrente va abierta para que si saben donde andamos Voy a verlo ¿Te dan comido? Díganme 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 ¿Qué es lo que está pasando? Wow, nuestro día está bien, bien inclinado. Y antes yo creo que eran escaleras cuando fui hasta acá. Y ahí ya nomás anuladitos como... Lleva mucho el estafo del viaje. No lo llevaron. No lo llevaron. Yo creo que ya fui el único de Guanajuato. Que no lo llevaron. Ahorita le buscamos a... A ver, ¿vamos a llegar o no? Claro que sí. Siento mucho bello. Nada más. Qué vista. Wow. No me hagan visitar. No te asustes, no te asustes. Me ponen nervioso. Este fue el viaje. Uh, estuvo chido. A ver Llea, ¿cómo te gustó? ¿Qué te gustó? ¿Qué te gustó? Para que vean. Aquí ya llegando. Para que vean lo que hay aquí en el... Uh, ya me cansé. Mariel ya se cansó. Llea, ni se diga. Yo ni cansé. Brini. Ya no me cansé. Y yo. Qué chido. Y yo, pues yo. No me pongo. Mira que vives de acá arriba y... Ay, me voy de bajita. Wow, hasta mero bajo caminando. No chinguen. Cuando uno sube por acá, vamos a ver. Todavía más que ver. Uff. ¿Ya cansados o qué? No. Sí. Ya se nota. Aquí no se van a preocupar de comida, eh. Porque, miren. De todo, de todo hay. Miren, no más esta vista. Para esto valió la pena. Wow. No más para venir aquí a sentarnos y disfrutar de esta vista. Miren. ¿Dónde? Uff. Cuidamos de los lugares chingones que tenemos aquí. Ok. Mariel, ¿cómo están los lugares aquí? Están muy padres. Sí deberían de venir a visitar. No, no, no. Muchas veces nos enfocamos. Como en otros lugares de Europa. Ahí es el otro. Pero, miren. Al museo de las momias. Aquí con el taxi. Fugamos para allá. Puebla. No, no. Dicho, ahorita que el tiempo de campaña viene de ahí. No. No se va para acá, no me parece, una apana. No, no. A la ciudad. No, no, no. 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 nos robaron también los trenes verdad? si no, si tuviéramos esta zona como se llama aquí? la estacion la estacion esta es casi un morin todo lo veo encantada la ciudad encantada llegando las momias mas casi nada de fila ahora si nos toco bueno para venir el día una fila esta mas o menos ya andamos aquí hay que ver aquí oh oh ya me dio ansia ya andamos que ansia oi aqui dice de las no dice nada son puros códigos mamito mamito mamita mira la temperatura que tiene que estar aquí mira como se quedaron con las botas y todo como se nota el cuerpo de mujeres sin hambre de la estructura o sea de arriba no estoy hablando de partes estoy hablando de las trucuras pero de aquellos tiempos se da como esa es la que estaba viendo la que que? no esto asi que no no asi que no 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 la segunda la gente era demasiado curiosa necesitaban pedazos de piel hay una que le falta un pedazo de piel con la vaca, con la vaca pues desmantada, las iglesias se metían mucho diciendo que tiene que ver las regiones como la chona, porque hay incorregiones que se van a hacer en el año 38, que no es minero, se me pasa ¿Pueden ver las uñas, acérquense para que vean, uñas bastante grandes y conservadas, conserva dientes, pestañas y barba, clasificado como el más alto señores, un acertado chavo, 1900-1907. 154 años, caja tipo europea, diferentes a las de hoy, las de hoy son rectas. Las ateas, yo he una costumbre decir, se enfermó mi niño, mi niña, vístalo de algún santo, de alguna imagen, chequen a San José verde con amarillo, bastante pelo, el tercero tiene su ropón, pero tiene pestañas del ojo derecho, pareciera que le salieron dos dientitos, el cuarto, posición angélica con las manos entrelazadas, se ha visto una cosa muy importante señores, el cuerpo se deshidrata a tal grado, que la piel se encoge, se estira, se contrae y sobresale la cutícula, da la apariencia y la sensación de que hayan sido trescientes. Los niños que están en las fotos señores, ninguno está en exhibición, decían, es una costumbre que hayan desde Europa, se murió mi niño, mi niña, tómale una foto al ser más querido. Por los tiempos de vestimiento que ven sentados, que los tienen en brazos como esta, revolucionarias, 1914-1920, es una exhibición que se llama Angelitos, de aquí sacaron, se inspiraron en una película que se llama Los Otros, de Nicolás Kisman, están platicando una clase en esa película, que impiden fotografías de personas muertas, traten de verla, sale mucho en Netflix los otros, los que están muertos son los que están preguntando y no se dan cuenta, pero una cosa es que hay gente mucho, muy pobre, chequen por ejemplo, el asesinado, apuñalado, debajo del tórax, la mancha de sangre, el orificio, él fallece en 1940, lo sacan en 1946, parte de su barba, original también todavía, el segundo tiene el rostro más oscuro, muere ahogado, en una de las presas, la presa de la olla, cuellos arriba, el color oscuro amoratado, que tomó el cuerpo al sentir la asfixia, murió ahogado, la forma de sus piernas abiertas, se debe que todo cuerpo que perece ahogado, o muere de asfixia, queda totalmente suelto, en el término de la conservación, 65 al 71, lo que más se les deja, zapatos, calcetines y medias, esto porque al tratar de quitárselo, se les destruiría la plantilla del pie, la más importante de todas es ella, la señora que sepultaron viva, causas, catalepsia, ataques de 24, 36 y 48 horas tiempo máximo, conversó al avanzoso, enfermedad, le pegó una de más tiempo, 72 horas, sus familias queriendo la muerte, la sepultan, a los 6 años que la sacan, igual que todos por derechos de perpetuidad, pues la encuentran así, pero boca abajo, con las manos en el rostro, ¿qué pasó? recobró conocimientos, empezó a dar vueltas, la última posición fue boca abajo, como tratando de abrir con espalda la tapa de la caja, muere de asfixia, aparato y sistemas vísceros se destruyen, no hay nada que sostiene el abdomen, Terlenca, señores, ropa que por los 80 se andaba usando, un hombre muy robusto, las bocas abiertas, las expresiones se deben cuando están conservando, la piel se jala, se contrae, por eso tienen gestos de dolor, cuerpos de este tipo, Celaya, Guanajuato, tiene 38 de las 6 y 20, en México, en Gómez, en el templo de San Carmen, en San Ángel, tres municipios en Puebla, en Juárez, Morelos, en Tlacayapan también, y uno que otro que ha salido en los municipios de la república, pero frecuentemente y famosas en Guanajuato. Wow, 100% recomendado, la verdad, si nunca han venido aquí, tienen que venir, la verdad, que está muy fregón, eh. Ya salió el sol. Tal vez allá en el apartamento lo podamos meter a la piscina. ¿Está peor en veces? Sí. ¿A poco? Acá. Sí, bien, hasta acá. ¿Qué pasa? Ay, güey. Este loco. Acá se salió un video como nos lo llevamos. Caso, güey. Está barro. Hasta acá. Damn. Nosotros andábamos diciendo que había mucha gente, aquí el compa nos ando diciendo que no, que llegan hasta acá. Damn. Y nosotros diciendo que había mucha. Hasta acá. Está ahí. Oh, ahí es la alóndiga. Aquí nos va a dar una vuelta. Para aquí, para la alóndiga. Mira, hey. Se llegó una piedra. Mira, Rini. ¿Dónde? Esa es la alóndiga. Esa es la alóndiga. Ok. Esa es la alóndiga. La alóndiga. La alóndiga. Eran haciendas de beneficio. Lo que es el, la hacienda San Javier. Ok. Es una hacienda, la hacienda San Javier. Ahí todavía tienen, este, mucha, sí, muchas construcciones de antes. Ok. Tienen santos y. Como estas, me imagino. Sí, eso no las tumban ni. ¿Decía ahí algo de minas o algo? Sí. Puras de trabajo aquí, de todo esto de minas. Y esto de aquí. De una hacienda. ¿Habrá todavía muchas familias que son herederos de aquellos tiempos? No, yo creo ya no. Ya no, así de. Las despojaron. O las despojaron. Cuando andes con los taxistas que te dan información, te dan historia sobre su lugar. Eso se me hace muy chingón. Ya que mi mujer no estudió mucho para la historia antes de venir aquí. Pero todo es muy buena. Bueno, buena de otras cosas. ¿Qué le dijiste, compa, taxista, si apenas lo conoces? Porque como ya me recibió, ya es mi compa. Por eso, porque vino por mí. Así que ya es mi compa. Así que ya sabes. Ya es mi compa. ¿Pero no le preguntaste su nombre? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?